El amor es así Venga de repente y no lo vas haciendo confundir Te has clavado en mi No sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora Un reloj de cuando me quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta Mata el sentimiento y me detrás de otra pasión Olvida todo No me toman llorar de intentarte como yo sé Que un día ayúdame Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien que no te olvidaré El amor es así Venga de repente y no lo vas haciendo confundir Te has clavado en mi No sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta Mata el sentimiento y me detrás de otra pasión Olvida todo No me toman llorar de intentarte como yo sé Que un día ayúdame Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta Mata el sentimiento y me detrás de otra pasión Olvida todo No me toman llorar de intentarte convencer Que un día ayúdame